La Palabra de Dios en boca de Jesús en este domingo está tomada del capítulo 13 de San Mateo y allí nos encontramos con tres parábolas sencillas. El Maestro nos enseña el reino de los cielos. La primera parábola habla de un tesoro. El reino es como un tesoro que el que lo encuentra lo guarda, no lo saca al público, no lo anuncia, lo guarda interiormente, lo lleva en su vida, lo lleva en su conciencia, lo lleva en su familia. Significa que esa persona descubrió un tesoro, el tesoro del reino y ese tesoro lo lleva dentro de su corazón. Como decía San Agustín, te buscaba fuera de mí y tú estabas dentro de mí. La segunda parábola es similar a la primera porque habla también del encuentro personal con el reino de Dios. Aquí se trata de un comprador de perlas finas que encuentra una, una sola, distinta a todas, mejor que todas, es la mejor perla. Y entonces, el que sabe distinguirla va y vende todo lo demás y compra esa perla fina, se enamoró de esa perla, la encontró para él y no hay otra igual. Esas dos parábolas son similares porque necesitan el discernimiento para descubrir el tesoro, para descubrir la perla, pero también para tomar una decisión, ir y vender todo lo que se tiene para entregar totalmente la vida, lo que somos, lo que tenemos a la conquista del reino. Pero el reino de los cielos es una realidad muy personal. Si usted busca a Cristo dentro de su corazón, dentro de su conciencia, en su historia, desde la infancia, usted va descubriendo la presencia de Dios en su vida, descúbralo, encuentre ese tesoro, reciba esa perla, cómprela, venda todo lo demás y conquiste ese tesoro y esa perla que está en su vida, que está en su familia, que está en su corazón. La tercera parábola, la de la red que es tirada en el mar, tiene una dimensión más comunitaria, más social, y es que la red es el abrazo de Dios. El reino de los cielos nos abraza a todos y nos invita a todos y se nos ofrece a todos, pero el Señor es el que va viendo el nivel de madurez que nosotros tenemos. Las primeras parábolas nos llevan a buscar el reino de Dios en la conciencia y en la vida personal y familiar, pero la segunda parábola nos lleva a pensar que el reino de los cielos se le propone a toda la humanidad y todos estamos llamados a salir en esa red con madurez. Pidámosle al Señor que Él nos ayude a sacar de lo antiguo y de lo nuevo, como dice la conclusión de este capítulo 13, que podamos tomar la tradición de la vida de la humanidad y de la iglesia y combinarla con la novedad, con el asombro de la tecnología, de la ciencia, asombrarnos de la presencia de Dios en los acontecimientos de ayer y de hoy. El reino de Dios está muy cerca, necesita sabiduría, necesita discernimiento de nuestra parte y nunca olvidar que el ritmo en nuestra vida lo pone Dios. Que el Señor nos bendiga, acompañe nuestra vida familiar, personal y social, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio